Hoy en Pasión Móvil te traemos una aplicación para gestionar los controles de volumen de tu Android Bueno, como te mencioné en un inicio, pues hoy te voy a mostrar una aplicación para gestionar Pues lo que son los controles de volumen en tu Android Así que bueno, para hacer esto vamos a necesitar una aplicación que va a estar de manera gratuita en la Play Store Bueno, el nombre de la aplicación es Smart Volume Controller Como les dije, está de manera gratuita, tiene una versión de 4.4 estrellas, más de mil descargas Y si vamos a la información extra, podremos ver que tiene un tamaño de 4.23 MB, muy ligera Y está en la versión 1.2.2 En este caso, pues al abrirla, nos encontraremos con una interfaz en Material Design Y esta aplicación, la verdad que me ha servido bastante en la escuela Ya que pues no se permiten celulares o no se permite contestar llamadas o cosas por el estilo Así que lo silencio entre las 7 y la 1 Como pueden ver, pues aquí tenemos este perfil, esta interfaz Algo que mencionar es que con la versión gratuita solo podremos poner dos perfiles Así que si quieres poner más perfiles, tendrás que comprar la versión Premium Pero si lo utilizas, la verdad es que yo creo que vale mucho la pena Para activar un nuevo perfil, le damos al botón de más Pues nos hace esta pequeña animación Aquí vamos a seleccionar pues el perfil que queramos Como pueden ver, pues un nivel de volumen en 14 O que se ponga en vibrar O en silencio, así como pueden ver En este caso, pues aquí podemos activar esta opción Para que se activen los sonidos cuando las condiciones no se cumplan Y una de esas condiciones puede ser, por ejemplo Al estar en una ubicación Al conectarse a un Wi-Fi, a un Bluetooth O al estar en un estado de carga O al hacer una actividad Al igual que activar, por ejemplo, en un tiempo Que es como yo lo tengo En un día y en una hora específica En este caso, por ejemplo, si le damos en Wi-Fi Pues aquí nos van a salir las redes Wi-Fi a las que estamos conectados Los Bluetooth o en un estatus de carga Como pueden ver, por ejemplo, cuando se está descargando Cuando se está cargando o en cualquier estatus de carga En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar por días Y vamos a poner que nada más de lunes a viernes Le damos en listo El tiempo, pues por ejemplo, aquí que se comience A las, yo que sé, a las 9 de la mañana Y se finalice a las 2 De la tarde Y listo, aquí ya lo tendríamos Le damos aquí en activar Y listo Pues en este caso Tendremos que tener la aplicación abierta La abriremos unos minutos antes de que se active el perfil De preferencia Que corra en segundo plano O eviten hibernarla Hibernarla con Greenify Ya que, pues si la hibernan Se va a quitar del segundo plano Y no va a funcionar Pero en general la aplicación funciona bastante, bastante bien Y automáticamente se va a poner en silencio Tu dispositivo A la hora que, pues tú le hayas puesto O en la condición que tú le hayas puesto Como les dije, pues necesitas tener Lo que es la versión Premium Para tener más de un perfil Pero yo creo que con la versión básica Está bastante bien Así que, pues no Nada, eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Y les haya servido Y pues se descarguen esta aplicación Nos apoyen con su like Suscribiéndose y comentando Y pues nada, me despido Mi nombre es Alberto Para Pasión Móvil Y quiero recordarles que esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete al canal!